Una lambda es una expresión cuyo valor es una función. Aquí hay un ejemplo en pantalla. Regresaremos a él en un momento, pero no te olvides del mismo. Iniciemos con un problema. Escribamos una expresión que nos evalúe el cuadrado de un valor X. Aquí en pantalla puedes ver que es muy sencillo. Ahora, piensa que queremos calcular e imprimir el cuadrado de todos los elementos de un arreglo. Tenemos, por ejemplo, el siguiente arreglo que puedes ver aquí en la pantalla. ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Cómo podríamos calcular el arreglo de todos estos elementos? Una forma así, blandas, de hacerlo es la siguiente. Tenemos un ciclo. Al principio, quitará todos los elementos de nuestro arreglo. Y pues básicamente ya estamos imprimiendo el mismo elemento por sí mismo y mostrándolo. Ahora, aunque funciona, podemos hacerlo aún mejor utilizando el método forEach de Javascript, como puedes ver en pantalla. Nota cómo estamos usando la expresión que en un principio te mostré. ¿Qué tiene de especial esta función? Primero, no tiene nombre. Si te das cuenta, es una función, pero que no tiene nombre. Si sabes Javascript, también pudimos haber escrito esa misma función de esta otra manera. Número dos, no está declarada en ningún lugar más que en el punto en que es necesario. Si solo vas a utilizar una expresión en algún lugar, ¿por qué tendrías que declararla en algún otro? Así como declarar la función por aparte. Bueno, básicamente, si quitamos las dos características que acabo de decir en este momento, el código se ve así. Hace exactamente lo mismo, sin embargo, pues quitamos lo del nombre y lo de la declaración. Entonces, nota, la función creada tiene nombre y además tiene que ser previamente declarada al momento en el que se está utilizando. Ok, después de iniciar con un ejemplo, veamos algo un poquito más. Primero que nada, el término de lambda viene de cálculo lambda, que es una rama de la lógica y las matemáticas que trabajan con funciones. Para lo básico, no hay mucho que abordar de la parte matemática. Solo quise mencionarlo para que supiéramos el origen de la palabra lambda. Por cierto, este origen matemático además inspiró el uso de la flecha, que es un carácter que se utiliza en muchos lenguajes precisamente para definir una lambda. Y se obtiene precisamente en ese background matemático donde la flecha también se utiliza. Revisando a la computación y los lenguajes de programación, cabe mencionar que no todos los lenguajes manejan e interpretan una lambda de la misma manera. Ahora, estos son conceptos que tal vez conozcas que están estrechamente relacionados con cómo se interpreta una lambda en distintos leguajes de programación. Primero, funciones anónimas. Segundo, clúshures y después subbloques. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero, hablemos de funciones anónimas. Estas funciones son como cualquier otra con la característica de que no tienen nombre. Bueno, podríamos pensar en este concepto como una forma más verbosa de describir un lambda. Algo más o menos así. Aquí tenemos ya entonces una función con nombre y si le quitamos el nombre, pues básicamente se convierte en una función anónima. La pregunta es, ¿para qué quería yo usar una función a la que no le puedo dar nombre y reutilizarla? Resulta que esta clase de funciones son muy útiles cuando se envían como un argumento a otra función, que es una característica de una lambda. Vamos a ver, por ejemplo, en este pedazo de código estamos utilizando el método map y pasando como argumento a una función. También suele ser muy útil en programación asíncrona. Por ejemplo, aquí estoy haciendo una consulta a la base de datos para buscar usuarios y la función que le estoy pasando solo se va a ejecutar hasta que termina de hacerse la consulta de manera asíncrona. También solemos usar esta clase de funciones anónimas como manejadores de eventos. Por ejemplo, aquí tenemos un botón y únicamente se va a ejecutar la lambda o la función anónima cuando se haga clic sobre el botón. Esta sintaxis es más eficiente que tener que elegir un nombre, declarar la función y luego pasarla como argumento. El segundo punto o el segundo concepto interesante son las closures. El concepto de closures podría requerir su propio video porque es muy complejo y hay mucha discusión acerca de lo que en realidad es un closure, pero suele también relacionarse con las lambdas. Un ejemplo de JavaScript y un closure es el siguiente. Entonces, aquí podemos ver cómo tenemos una función que está construyendo el tiempo de ejecución y retornando otra función más. Entonces, básicamente tenemos una función que está creando otra función. Eso no es lo que define precisamente un closure, pero ahí hay algunas cositas que caracterizan un closure. Entonces, bueno, básicamente hay varias cosas de un lambda ahí. ¿Extraña la fecha? Bueno, veamos cómo ese mismo código se vería utilizando ECMAScriptsize en el caso de JavaScript para que veamos la fecha y lo relacionemos un poquito más con las lambdas. Ahí vamos a ver algunas de las características de una lambda, precisamente qué es una expresión y qué es una función que no tiene nombre. Cabe mencionar que muchas referencias consideran un closure un tema completamente separado de las lambdas, pero otras sí los estrechan. Entonces, es un poquito al revuelto en ese aspecto. El siguiente tema interesante son los bloques. Los bloques de código son muy populares en la mayoría de los lenguajes. Ya sabes eso que encierras entre ellas. Sin embargo, algunos lenguajes como Ruby los utilizan como una forma de implementar el comportamiento de una lambda. Todo, por ejemplo, el siguiente ejemplo en el que estamos ordenando un arreglo. Básicamente aquí la lambda es eso que está encerrado entre llaves, esa expresión de código. Y cumple con las características de una función anónima, con la excepción de que no se trata de una función, sino de un bloque. Por lo demás, no tiene nombre y no fue previamente declarado. ¿Estás confundido? Es normal, es difícil encontrar una definición precisa de qué es una lambda en términos computacionales. Si aún no te queda claro, está bien. Lo más importante, a mi parecer, es entender los beneficios de utilizar esta clase de funciones, las lambdas. Uno, en programación asíncrona nos permite declarar una expresión que se evaluará hasta que algo termine de suceder. Dos, en programación orientada a eventos nos permite declarar una expresión que se evaluará cuando un evento suceda. Tres, nos permite utilizar una llamada por necesidad o lazy evaluation en inglés, que no es más que calcular el valor de una expresión hasta que el resultado es necesario y no antes. También nos permite generar APIs flexibles. El manejo de arreglos en Ruby o JavaScript, Linky o en C Sharp, son ejemplos de APIs que nos permiten manipular colecciones utilizando un arreglo, haciendo esto mucho más flexible. De hecho, a lo largo de los videos hemos mencionado ForEach para JavaScript y Sort para Ruby. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo utilizando C Sharp y Linky. Nota como ahí tenemos una lambda que nos permite filtrar los datos que queremos. Punto número cinco, nos permiten definir funciones en tiempo de ejecución, que es otra forma de decir funciones que crean otras funciones. O sea, hay muchas cosas buenas, pero recuerda, también todo tiene desventajas. Y una de las desventajas de utilizar lambdas es que el código usualmente es más difícil de leer que si utilizamos una función común y corriente. Todo, por ejemplo, el siguiente código de ejemplo en Python que estás viendo aquí. La primera versión utiliza una función key, tiene nombre, está previamente clara y después abajo la estamos utilizando. En el segundo caso, precisamente estamos utilizando una lambda. Lo puedes identificar porque está la palabra reservada lambda, que sí existe en Python. El segundo ejemplo, pues claramente utiliza esta clase de comportamientos y es un poquito más difícil de leer. Pero claro, es una solución más flexible, sobre todo si tú estás diseñando la implementación del método SORT. Entonces, creo que aquí, como estamos hablando de un concepto que no está tan claramente definido y delimitado, qué es lo que significa, lo más importante es entender cuándo lo podemos utilizar. Ahora, cuando veas la ejecución de un método bridge, el filtro de una colección, cuando estés pasando una función a un método asíncrono, un callback, vas a poder entender que esto prácticamente es una lambda. No olvides que si tienes una implementación o un concepto distinto de lo que yo acabo de mencionar, puedes claro mencionarlo en los comentarios y con gusto iremos corrigiendo las cosas que tú creas pertinentes. Por lo demás, no olvides dejar tus dudas ahí mismo, darle a me gusta, compartirlo y decirnos qué te pareció el video. Nos vemos en el siguiente.